El 26 al 28 de abril tendrá lugar en Barranca Bermeja, Cancha, Cotraeco, el primer festival de empanada organizado por emprendedores de la gastronomía regional, quienes viven en esta actividad una oportunidad para promover el consumo de la misma entre los ciudadanos de Barranca Bermeja. El festival de la empanada no es un invento barranqueño, es un evento que hizo un joven santandereano en la ciudad de Bucaramanga, el año pasado fue la primera versión, él se llama Elmer, le fue súper bien, el primer año él logró que se vendieran en este evento en Bucaramanga 36 mil empanadas en cinco días más o menos y este año duplicó la venta de empanadas, este año se duplicó la venta y pues la gente muy contenta, masivo fue de todo Bucaramanga comer empanada al festival. Vale decir que el consumo de la empanada es alto entre los barranqueños, pero lo que se busca es tener otras presentaciones con variedad de sabores para el deleite de todos. Es algo muy bonito que es lo que queremos desde Acodrez que pasa en Barranca, que como toda la cadena de valor se fortalece con un solo evento, mira la magnitud del evento de la empanada en Bucaramanga. Se espera una masiva concurrencia a este festival que busca superar también la marca impuesta en la ciudad de Bucaramanga, donde en un festival similar se dio el consumo de más de 30 mil empanadas. ¡Gracias!